Se comenzó con el desembolso de recursos por parte del Gobierno Nacional para Trabajadores Independientes que ascienden a más de 3 millones en Colombia. La población de la comunidad de acá arriba vive, es del diario vivir. En el barrio Real Independencia, vía Pueblillo, la comunidad protesta, exigen ayuda alimentaria por parte del Gobierno Municipal. Comunidad agradece gestión desarrollada por el Acueducto Municipal de Popayán. Le agradecemos porque nos hizo llegar el agua potable acá por medio de carro tanques, cuando para ellos es muy complicado porque estamos a mil metros de distancia donde pasan las redes del Acueducto de Popayán. Nosotros acá estamos muy agradecidos, acá en Palmas del Paraíso con el señor gerente del Acueducto de Popayán y el alcalde también se le agradece, estamos muy agradecidos por esta bonita labor que nos está prestando hoy aquí en Palmas del Paraíso porque la verdad estábamos bastante urgidos del líquido. Policía Nacional continúa con los controles de pico y cédula en Popayán. Administración Municipal de Cajibío adelantó jornada de prevención del COVID-19 en el corregimiento El Carmelo. Taxistas en Popayán piden ayuda al Gobierno Municipal. Codelcauca, te damos crédito. Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados de empresas privadas. En sus 40 años, Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824 1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito.